Aprende a preparar tu propia vitamina C casera para fortalecer tus defensas El ácido ascórbico o vitamina C participa en varias funciones importantes del organismo. . Una de ellas es la absorción adecuada del hierro, así como la síntesis de colágeno y de glóbulos blancos. Este es un nutriente que, al ser soluble en agua, se expulsa a través del aurín y tiende a mantenerse en los niveles necesarios para el cuerpo con facilidad. . Además, se trata de una de las sustancias más importantes para el sistema inmunitario del cuerpo. Ayuda a mejorar la respuesta ante diversas enfermedades. . Debido a esto es importante incorporarla de forma natural en la dieta. Incrementando el consumo de los alimentos que la contienen, o bien, preparando un suplemento a partir de fuentes naturales. . Cuando se prepara de forma natural preparando el mencionado suplemento, es más fácil añadirlo en la alimentación regularmente sin excusas. A continuación desarrollamos el procedimiento de preparación. . Vitamina C casera y natural para fortalecer las defensas. A pesar de que en las farmacias se pueden conseguir varias presentaciones de vitamina C, muchos profesionales de la salud sugieren absorberla en primer lugar de alimentos naturales. . Los complementos artificiales deben haber sido recetados por un especialista en función del caso particular de la persona. . Existen distintas recetas con las que elaborar productos ricos en vitamina C. . Una de ellas consiste en un suplemento casero con cáscaras de cítricos. Las cuales contienen hasta 10 veces más vitamina C que el jugo. . Ingredientes. 2 cáscaras de naranja o limón frescas. . Una bandeja para hornear. 1 molinillo. Procedimiento. En primer lugar, pon las cáscaras en una bandeja para hornear alimentos y caliéntalas a 40 indicador ordinal masculino C durante 18 o 24 horas. . Cuando estén secas, deshidratadas y crujientes, pásalas por un molinillo para hacerlas polvo. . Finalmente, almacénala en un frasco hermético a temperatura ambiente. . Respecto al modo de uso, se puede agregar una cucharada de polvo de vitamina C en los batidos o ensaladas. . Así como en un vaso de agua tibia que se vaya a consumir. . Es recomendable realizar su consumo todos los días. . En especial si no se consume de forma habitual este nutriente de otros modos. . ¿Cuáles son los beneficios de la vitamina C para fortalecer las defensas? . La vitamina C tiene la capacidad de modular el sistema inmunitario del cuerpo para incrementar la resistencia ante el ataque de bacterias y virus. . . Su consumo diario mejora la actividad fagocítica de las células. . Lo cual, a su vez, mejora la capacidad para reconocer determinados agentes patógenos. . . Puede activar los macrófagos que se encargan de estimular la fagocitosis de cuerpos extraños en el organismo y, a su vez, ayuda a incrementar la producción de anticuerpos. . Está considerada como un antioxidante natural. . Ayuda a inhibir la acción negativa de los radicales libres y el estrés oxidativo. . En general, el consumo de esta vitamina ayuda a controlar alergias, resfriados y combatir la gripe. . También evita el desarrollo de infecciones cutáneas y previene las infecciones en el tracto urinario. . Además, colabora a regular el metabolismo celular y promueve la desintoxicación de metales pesados. . Del mismo modo, apoya el tratamiento de las enfermedades inflamatorias y de las articulaciones. . Y cabe mencionar que colabora en el proceso de sintetizar el colágeno y proteger los cartílagos. . Es importante tener en cuenta que su consumo ayuda a evitar las arrugas prematuras en la piel. . También ayuda a sintetizar hormonas y neurotransmisores. . Los profesionales recomiendan consumir dosis bajas y, con el tiempo incrementarlas hasta alcanzar los niveles recomendados diarios. . . Para las mujeres es una buena opción consumir unos 75 miligramos al día, mientras que los hombres deben tomar hasta 90 miligramos. . . El alimento tiende a oxidarse con facilidad y, por ende, requiere cuidados al exponerla al sol, al aire o al agua. . . Además, como una de sus funciones principales es la de ayudar a absorber el hierro, se recomienda aumentar su consumo durante los tratamientos de anemia. . . No se recomienda un consumo superior a 1000 miligramos al día porque puede conllevar dolores estomacales y diarrea. . .